Pamela Gaita, bueno, un veto del intendente municipal de Neuquén, ¿qué es lo que está vetando Horacio Quiroga? Bueno, este veto es hacia la ordenanza del registro de propiedades en alquilar, que un poco lo que venía a hacer era cubrir esta arista de la problemática que tiene que ver justamente con el estado de las propiedades que están en alquilar. Nosotros, las últimas semanas, los últimos meses, hemos recibido muchas consultas de inquilinos que viven no solo en propiedades horizontales, sino en complejos o en propiedades individuales, que presentan irregularidades con respecto a los servicios y a los elementos de seguridad. En edificios céntricos de Neuquén hemos tenido incidentes donde un poco visibilizan esto que nosotros estamos denunciando hace rato, que es la carencia absoluta de elementos de seguridad o si no están en condiciones. Un poco el argumento es del intendente de esta figura del conservador que tiene que ver con la ordenanza 766, que es cierto, pero también es cierto que en su artículo 20 dice que la autoridad de aplicación es el municipio. Entonces la pregunta es, ¿quién controla al conservador? ¿Quién controla a la persona que tiene una propiedad en alquilar? Tenemos que hablar de que el alquiler es una actividad comercial, que ese es el nombre, más allá de que es una relación entre particulares, es una actividad comercial. Por eso esta necesidad de este rol activo por parte del municipio de controlar para que los vecinos tengan seguridad, estamos hablando de la seguridad, algo básico. O sea, yo entiendo que el precio no se puede regular, que hay un montón de cuestiones que se tienen que debatir, pero estamos hablando de la seguridad, algo elemental, no solo para los inquilinos, sino para los vecinos en general. Pamela, estamos en la ciudad más poblada del sur argentino. ¿Cuánta población aquí en la capital neuquina ustedes calculan que alquila? Y según una encuesta y el último censo del 2010, más de 70.000 personas alquilan en la capital. Por eso nos llama la atención la negación del intendente hacia este sector de la población tan importante, porque no es menor. O sea, es mucha la gente que alquila en Neuquén, es mucha la gente que tiene problemas a diario con el estado de la propiedad, con la condición y la regularidad que hay con respecto a los servicios de luz, de gas. De hecho, hubo dos siniestros que tenían que ver con incendios y donde ahora, capaz que pasan meses, donde la gente no puede volver a tener gas, porque obviamente hay un incendio, Camus se corta la entrada de gas y después para volver a instalarlo tienen que hacer pruebas hidráulicas y salta de que hay fugas en todos los pisos y demás. Esto es común. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, yo entiendo que él habla de una ordenanza del control hacia la construcción nueva, pero ¿y qué hacemos con las construcciones viejas? O sea, tiene que haber algún tipo de control para que los propietarios, los responsables se hagan, adecúen esas propiedades a la normativa vigente. En el edificio de la Galería Jardín no tiene alarmas contra incendios, el portero tuvo que evacuar a los vecinos y para cuando el portero le avisa al del quinto que hay un foco de incendio, ya no puede salir de la propiedad. Entonces la verdad que es terrible porque generalmente las propiedades horizontales, que son las que más tienen problemas de este tipo, pasa un incendio o algo y quedan atrapados los mismos vecinos en el lugar. O sea, es terrible.